Seguimos transmitiendo directamente de Casa de la Cultura, estamos con Majo Pérez Rossi. Bueno, ¿quién no la conoce a Majo cuando la vieron debutar con todo su elenco en lo que es este hermoso lugar que tiene Villa Mercedes, que es en Calle Angosta? Y hoy ofrece una nueva función de Peter Pan aquí en Casa de la Cultura. Van a ser dos funciones, entradas totalmente agotadas, así que bueno, vamos a pedirle de vuelta que vuelva acá a Villa Mercedes para que nos muestre su arte escénico con toda su gente que trabaja arduamente y hace un espectáculo fantástico. Bueno, Majo, gracias por recibirnos. Contanos un poquitito de qué se trata esta nueva serie que has llamado Peter Pan. Hola, qué linda presentación, un gusto estar aquí en Villa Mercedes. En esta oportunidad estamos presentando una obra de teatro musical que se llama Peter Pan y Wendy, el musical de Nunca Jamás, con música toda original y eso es algo novedoso que tiene esta obra y esta propuesta escénica maravillosa que está recorriendo la provincia, que ya ha pasado por casi todos los departamentos y culmina mañana en Capital con un recibimiento por parte de todo el interior y de San Luis, muy, muy hermoso, con mucho amor, mucho cariño. Y somos muchas personas también que estamos delante y detrás de escena en cada detalle, en cada propuesta que hacemos minuciosamente y vamos puliendo para que realmente el espectador se lleve un show que se lo va a llevar grabado seguramente porque así está siendo y así está pasando con Peter Pan. Y no sería posible poder hacer esta producción y de manera gratuita para todo lo que es el interior de San Luis y Capital, si no fuera gracias a la Secretaría de Cultura que estamos haciendo una coproducción y al gobierno de nuestra provincia que nos permite poder llevar espectáculos realmente de muy buen nivel y de manera gratuita para que lo disfruten tantos niños, niñas, adolescentes y familias de San Luis. No, es, bueno, recordamos Majo y los unicornios y que realmente fue algo increíble. Yo en mi vida he visto una, ni lo he visto, una sonografía tan linda, excepto cuando estuve en Buenos Aires, cuando fui a ver Holiday on Ice y esto es algo que realmente que valga la pena que artistas como ustedes que ponen todo el conocimiento, la coreografía, la musicalización y todo al servicio de los chicos que quedan enamorados de Majo y bueno, es un momento de los unicornios y ahora lo van a hacer nuevamente con Peter Pan y Wendy. Sí, van a hablar de Peter, de Wendy, de los niños perdidos, de los nativos, de Tigrilla, de personajes que son maravillosos, de los piratas que están recorriendo la provincia y que están dejando su huella y su impronta en cada lugar que recorremos. Majo y los unicornios estuvo el año pasado en la calle Angosta con una propuesta ya dirigida más a las primeras infancias y con una recepción en Villa Mercedes como siempre maravillosa, así que ojalá que volvamos a estar con ese formato tan bonito que tan felices haces a los más pequeñitos también. Majo, muchísimas gracias, todos los éxitos para vos, para toda tu gente que sabemos que son súper profesionales y les deseamos totalmente lo mejor en esta nueva etapa de Peter y Wendy. Muchísimas gracias y así estaremos hoy con doble función en la Casa de las Culturas a las 16 horas y 19.30 para disfrutar una vez más de este maravilloso espectáculo. Muchas gracias. Gracias.